Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero denunciar uno de los muchos bugs que podemos encontrar en la nueva reserva de Aguaroa, sobre todo en las partidas multi. Los animales no se mueven, con lo que se desprestigia el deporte cinegético de la caza. Y sin más preámbulos, comenzamos. Nos encontramos en la falda de la montaña que hay al lado del helicóptero. Vemos un grupo de remecos ahí. Una hembra, otra hembra, otra hembra. Casi todos son hembras. Nivel 1, nivel 2. Nivel 2. Vamos a ver si localizamos a un macho o a uno con puntuación más aceptable. La verdad que vemos un montón de hembras. Y bueno, yo creo que nos vamos a preparar para el lance. La verdad que, madre mía, cuánto, cuánto animal. Y qué bonito es el rebeco. Así, vamos a ver. Sí, yo creo que nos vamos a preparar para el lance. Cogemos el 62 por 54. Y disparamos el primero. Seguro que va corriendo. Disparamos. No, vamos a ver. Vamos a ir a recoger los animales porque han oído algunos. Nos acercamos a la carrera. Ahí vemos a otro que nos asusta. Vamos a cagar. Ahí vemos a otro. Vaya, vaya. Se ha bugueado. Está bugueado. Me recuerda a los conejos cuando los sacaron. Madre mía, madre mía. Esto no es cazar. Lo siento, pero esto no es cazar. Aunque con que abatamos los animales y hagamos el dinerito. Pero esto no es normal. No es normal que nos saquen una nueva reserva. Con tantísimo bug. Sí, es cierto que han corregido los bugs de las huellas. Pero, mira, ahí vemos otro. Ahí vemos otro. Ahí vemos otro. La verdad, hay que denunciar esto porque esto no es caza. Vamos a ver. Ahí vemos otro. Hemos comprado un juego de caza y no un juego de tiro al blanco. La verdad que a los señores de avalanche hay que pegarles un tirón de oreja. Bueno, vamos a recoger los animales. Creo que han sido 10 o 12. No lo sé. Un nivel 2. Lo dicho. Esto es inadmisible. Pagamos por un juego de realidad virtual de caza y no por uno de tiro de feria. La verdad que estoy muy decepcionado. Mira, ahí vemos otro. Es cierto que esto solamente me está ocurriendo en las partidas multi. Pero, vamos a ver. A muchos nos gusta juntarnos con amigos y cazar. Otro nivel 2. Ahí tenemos otro. Por favor, esto no es justo. Bueno. Dentro de lo malo haremos caja. Mira, un oro. Un nivel 4. Bueno, pues es bonito. La verdad que la corona es muy bonita. Y vamos a disecarlo. Pero lo dicho. No es normal ni de recibo que saquen un producto sin haberlo testado antes. Es una vergüenza. Y espero. Y espero. Ahí tenemos otro oro. Y espero que lo solucione en cuanto antes. Porque no es normal. A nosotros nos gusta la caza. Y la caza, como bien se dice, es el deporte cinegético de la caza. Es un deporte. No es una masacre. Mira, ahí vemos otro que ni se mueve. Por favor, señores avalanches. Arreglen ustedes esto porque... Porque no es de recibo. Que paguemos por un producto que no esté terminado. Vamos a seguir recogiendo víctimas. Porque en este caso son víctimas. Mira, ahí vemos otra. Que no se mueve. Por favor. Por favor. Bueno. Haremos caja, pero que esto es vergonzoso. Lamentablemente es vergonzoso. Es la peor salida que he visto de una reserva. Bueno. Sin contar cuatro colinas que volaban los animales. Pero no. 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 Yo creo que... Creo que hoy no voy a grabar más. De momento. Porque estoy muy enfadado. Muy enfadado. Vamos a ver si localizamos a alguno de animal. Pero estoy muy enfadado por esta situación. Esto no es cazar, señores. Si yo quiero matar a gente, me voy a Call of Duty, a Warriors o cualquier otro. Así que sintiéndolo mucho, voy a cortar la grabación. Porque la verdad estoy muy, muy, muy enfadado. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. No esta tomadura de pelo que nos hemos encontrado hoy. Hasta la próxima. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal.